¡Hola amiguitos! El día de hoy vamos a leer este hermoso cuento que se llama El monstruo de colores va al cole. Es un cuento muy divertido. ¿Vamos a leerlo? ¿Sí? ¡Hola monstruo! Tengo que decirte una cosita. Hoy es tu primer día de cole. ¿Y esto del cole? ¿Qué será? ¿Un hogar peligroso lleno de animales feroces? ¿Una nube mágica con la que poder volar? ¿Una selva llena de trampas? Toma, la mochila. Puedes meter en ella lo que necesites. Botas para arenas movedizas, linterna, repelente para morciélagos, casco, gafas antialenígenas y un láser por si acaso. ¿Pero adónde vas con todo esto? Con la agenda y un poco más es suficiente. Mira, este es tu colegio. Nos lo pasaremos muy bien, monstruo. Esta es tu maestra Teresa. Y esta es tu clase. ¿Dónde te has metido? Te presento a tus compañeros. Nuna, Valentín, Leo, Leia, Lucas, Martín, Chloe, Jun, Max y nuestra mascota Tula. Por la mañana tenemos clase de música. ¡Qué bien lo haces! ¡Lástima que desafines un poquito! ¡Chururururú! ¡La, la, la, la! Después, Teresa nos cuenta un cuento. Monstruo, veo que te gustan mucho los cuentos. ¿Está claro? Más tarde salimos al patio. El monstruo descubre el columpio. Eh, monstruo, ¿y nosotros qué? Antes de comer, nos lavamos las manos y hacemos pipí. ¿Qué haces, monstruo? Eso no, no. Se acaba la mañana y ya tenemos hambre. Menos mal que ya es la hora de comer. Mira, monstruo, sopa y croquetas. ¡Mmm, qué rico! ¡No, no! Con la comida no se juega. ¡No, no! Con la barriga llena, el monstruo se cuela en la clase de los más pequeños, que están durmiendo una siesta. Bueno, dormían. ¡Caramba! ¡Si ronca! Acabamos el día en clase de pintura. Tenemos al mejor modelo. El monstruo cambia de color. ¿Es tan divertido? Es hora de decir adiós. Nos vienen a buscar. Ha sido un gran día. Adiós, Teresa. Hasta mañana. Esto del cole no está mal. ¿Volveremos mañana? No sé. Creo que tengo fiebre. ¡Buff! Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te ha gustado este cuento, no te olvides suscribirte al canal y darle un me gusta y dejar un hermoso comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!